Pero claro, si hago referencia y cuando pregunto a las médicas de familia, médicas además, que te dicen que no quieren pacientes, que les vayan a contar su vida, que para eso que se vayan al psicólogo, pues dudo mucho que o lo enseñan mal, el tema de la comunicación, o la verdad nos interesa muy poco a los médicos. Ahí lo poco. Y como digo, nuestra mentalidad es una mentalidad cartesiana, dividida entre lo orgánico, lo psicológico y en ese aspecto. Y a partir de ahí, pues nos encontramos con los pacientes que nos vienen contando lo que les pasa. Desde mi perspectiva, los pacientes, todos, médicos y pacientes, estamos viviendo en una era que hemos conocido un enorme desarrollo tecnológico a nivel general y de las ciencias de salud en particular. Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a tener síntomas, los síntomas que sean, el miedo que tiene es que sea algo orgánico. Y la mayoría, cuando los síntomas duran en el tiempo, y son síntomas inespecíficos como dolor, cansancio, lo primero que uno tiene miedo, al menos a mí me pasaría, es no tener un cáncer. Eso es lo primero. A ver si tengo una coyuntura oncológica. Claro, el enfocar lo que te está ocurriendo en lo orgánico es una cosa natural y normal. Lo que yo sí percibo en las pacientes con fibromiancia es que, incluso aunque trates de trabajar con ellas en otro tipo de modelos de otras realidades, ese atribuir a lo orgánico, a lo bio, es como muy constante, muy insistente y muy reticente. No lo asumen bien. O sea, hay que ir a buscar la diana de lo que me pasa a mí. Porque aunque usted me explique muchísimas cosas, desde la medicina de atención primaria y la integrativa, como que, hablo generalizando, ojo, como que sigo queriendo saber que yo tengo que tener algo. Bueno, pues hasta que llega un momento en que alguien, después de ese peregrinaje, le dice, usted tiene esto. Pero cuando alguien le dice, usted tiene esto, uno va buscando, primero, qué he hecho, por qué he hecho yo esto, me lo merezco, o qué he hecho mal para tener un síndrome de fibromialgia. Entonces buscan ayuda de otra manera, pero siguen con la atribución al orgánico. Tienen otra característica, y es que comparado, hay trabajos muy interesantes, comparado con otro tipo de enfermedades crónicas como la EPOC o la artística y reumatoide, tienen una percepción de salud muchísimo peor, son mucho más pesimistas, luego lo veremos mucho más catastrofistas que en otro tipo de procesos. Eso hace que tengan dudas, miedos, y que de alguna manera también, o sea, encontramos un médico poco formado en estas cuestiones, y con pacientes, que tienen que, los mecanismos de afrontamiento hacia lo que tienen, tiene que ser basado en lo orgánico, es evidente que estén hipervigilantes, nerviosas, con dudas, y que te exijan más pruebas, más derivaciones, acuden a urgencias, pero que esto entra dentro del contexto de lo lógico, si no cambiamos de entender todos, entre todos, en nuestra evaluación clínica médico-paciente, establecer unos modelos y unas normas. Las gerencias, los modelos de la organización. Bueno, pues a mi juicio, es verdad que se ha tratado de avanzar mucho en mejorar la atención al paciente con síndrome de fibromial. Pero, al menos por mi experiencia personal, se han hecho muchos protocolos, muchos procesos, muchas cosas. Que, al final, ¿quién hace los procesos y los protocolos, si alguien está aquí cerca? Bueno, pues normalmente, alguien que la gerencia, en el servicio de planificación, entiende que habla de fibromialgia, o que está trabajando en fibromialgia, reúne a un grupo, pero, como digo yo, la especialista en salud pública, que tiene que planificar como que, al final, acaba siendo el protocolo y el proceso un fin de en sí mismo para demostrar objetivos a final de año a su gerente superior de que han hecho un protocolo. Y, por otro lado, como ocurre con las acciones de fibromialgia de Castillo, se han obsesionado con que hay que hacer un protocolo. Bueno, protocolos hay, protocolos muy buenos. Pero, si eso no se acompaña con lo importante, que es enseñar al médico qué significa ese protocolo, porque esos protocolos están desde el punto de vista de un modelo biopsicosocial. Cuando un médico, con una mentalidad biomédica, coge ese protocolo y no ha entendido lo que es la enfermedad, no ha entendido lo que padece la paciente, pues es como si le digamos los evangelios en ruso, o no entiende nada. Y va a seguir con protocolo o sin protocolo, que se ha convertido un fin en sí mismo, va a seguir atendiendo a su paciente de la misma manera. Por eso yo creo que han fracasado. Hablo generalizando. Por ejemplo, en Extremadura, que lo tengo aquí, creo que las cosas se han hecho de otra manera. Con cuidados paliativos, que también os conozco muy bien. Al final, con protocolo o sin protocolo, la comunidad que lo tiene o no lo tiene, o sin proceso o con proceso, nos encontramos profesionales sensatos, con pacientes sensatas, pero que tenemos una relación insatisfactoria entre nosotros. Bueno, pues he intentado un poco analizar por qué llegamos a esta circunstancia. Yo lo único que planteo, y he planteado muchas veces a mis compañeros, es que nos pongamos como nos pongamos. La paciente con síndrome de fibromialgia, como otro tipo de pacientes, es la que va mucho a nuestras consultas, muchísimo, con mucha frecuencia, y además, yo les digo, durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O aprendes, o desde luego, te va a ir muy mal, porque es verdad que angustia. O sea, angustia cuando no conoces algo, cómo manejarlo. Entonces, yo creo que tenemos desde primaria, somos los que tenemos que mover ficha. Y tenemos que mover ficha en un sentido, intentando hacer la realidad, como pongo ahí, un poquito más linda. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, aprender, como voy a transmitir ahora, una vez que tengamos aprendido el modelo, y lo que es esta enfermedad, transmitírselo a nuestros pacientes. Porque eso ya solo, y creo que muchas que estaréis aquí, consiéndome, y algunos, o muchos, porque sois menos algunos, creo que eso ya solo es terapéutico, solo con eso. Pero bueno, entonces, dice, toda la biografía que uno recoge, dice que el primer paso que tiene que dar un profesional es creerse, no poner en duda, la enfermedad. Bueno, y eso vamos a hacer. No poner en duda, vale, ¿es un dogma de fe? Pues no. O sea, lo primero que tengo que hacer es aproximarme, conocerla, entenderla, todo a nivel cognitivo, luego de entenderla, la aceptaré, si la entiendes, la aceptas, y una vez aceptada, pues empatizaré con el paciente, sí o no. Porque eso es, no sé dónde se empatiza, o sea, yo puedo empatizar fácilmente con una paciente con síndrome de demencia, porque mi madre tiene síndrome de demencia. No tengo ningún problema, cuando me viene una paciente mayor con síndrome de demencia, en empatizar con lo que le ocurre. Pero bueno, ya con que yo ya sepa, y no dude, creo que hemos dado un paso muy importante. Para que yo conozca, y para que yo acepte, lo primero que tengo que es formar, y yo son las propuestas que hago en este momento, formar fundamentalmente, en dolor, es como yo me he aproximado a este tipo de síndromes, no solo el dolor, ya lo sé, pero es lo que más claramente manifiestan el 100% de las pacientes, a dolor crónico en concreto, y a dolor en síndrome de fibromialgia. Y unido a habilidades de comunicación y entrevista terapéutica. Vamos a ver, desde mediados del siglo XX para acá, ha habido un cambio, se ha avanzado muchísimo en nuevos conceptos del dolor, que yo percibo que no conocen mis compañeros residentes y que saben. Se ha hablado aquí muchísimo también ya de este tipo de temas, pero por resumir a los dos, la teoría de la puerta de entrada, los sistemas ineditorios descendentes, las áreas que de alguna manera están implicadas, las áreas cerebrales, en la regulación del dolor, que el dolor tiene una influencia y está modulado por la multidimensionalidad del individuo, todo el mundo sabe que si uno está nervioso, le duele más una muela, porque evidentemente está uno en hipervigilante, si uno logra tranquilizarse, no que se le quite el dolor de muelas, pero desde luego disminuye el síntoma dolor bastante, simplemente por hacer un ejercicio de aproximación. Con estos conceptos no los conoce mucha gente, lo digo de mis compañeros, pero sobre todo también que muy recientemente, con técnicas de neuroimagen, vemos que pacientes con síndrome de fibromialgia, pacientes con depresión y dolor, o pacientes con trastornos crónicos musculoarticulares, musculares o articulares o óseos, de alguna manera las áreas cerebrales que se activan no son las mismas que en el sujeto sano. Hay muchísimas investigaciones, como no soy experto en fibromialgia, pero de alguna manera demuestra que las características del paciente con síndrome de fibromialgia son distintas, incluso en el procesamiento de las áreas del dolor, que las de los pacientes que tienen depresión y asocian un trastorno por dolor. Es un paso muy importante. Ya se sabe, ya muchísima gente defiende, por eso yo digo que mi concepción es biomédica y biológica, al menos de lo que es el origen de la enfermedad. Mucha gente ya sabe que no es una condición psiquiatra. Por ahí van los tiros. Cada vez está en la literatura internacional que el síndrome de fibromialgia no es una condición psiquiátrica. Y sobre todo también conocer que hay ciertos síndromes que hay en todo este complejo del sistema nervioso central desde las neurociencias hemos empezado a aprender que hay alteraciones no solo en muchas enfermedades, en muchos síndromes, en los síndromes...